Con todo, yo siempre estuve contigo. Ritomaste de la mano derecha, Salmos 73, 23. Muchos quieren ir al cielo, con sonrisas y aplausos, sin llegar al calvario. Por la calle dolorosa, donde se hallan las huellas, de los santos profetas, y aún del mismo Hijo de Dios. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si has pensado en quedarte. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si has pensado en quedarte, y de mi Cristo alejarte. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. Si el camino es angosto, hay espinas y nardos y momentos de llorar. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. No te rindas, mi hermano, ya nos falta muy poco, y todo cambiará. No te rindas.